Buenas, hola a todos, vamos a continuar con un sistema diédrico con paralelismo de perpendicularidad Repaso un par de cosas que hemos visto hasta ahora y continuamos con perpendicularidad Mirad, en paralelismo hemos visto paralelismo entre rectas y hemos dicho que dos rectas son paralelas si sus proyecciones son paralelas entre sí, ¿vale? De hecho aquí tenemos R y S, sus proyecciones verticales paralelas entre sí las horizontales paralelas, podemos hablar de que estas dos rectas son paralelas Cuando hablamos de perpendicularidad entre planos, dos planos, dos planos son paralelos y sus trazas son paralelas entre sí, dos a dos, ¿vale? Estaríamos hablando de esto, un plano paralelo y otro plano paralelo, ¿vale? En sistema diédrico, mejor dicho, si este es un plano vertical, plano horizontal de proyección, si este es un plano P este sería paralelo y sus trazas serían paralelas entre sí Bueno, ¿por qué no hablamos de paralelismo entre recta y plano y paralelismo entre planos y rectas? Que sí, los hay, ¿vale? Fijaros una cosa Si yo tengo un plano y quiero por un punto A hacer una recta paralela tengo infinitas soluciones, ¿vale? Todas estas rectas que yo me puedo trazar por A que estén contenidas en un plano paralelo a él ¿vale? Decimos que son paralelas al plano ¿vale? Habría infinitas soluciones y por tanto es un problema que no interesa mucho Tenéis que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Si yo tengo una recta R que es paralela a un plano P es porque dentro de ese plano hay una recta que es paralela a R, ¿vale? Pero bueno No sé si abandar un poquito en esto, pero bueno Fijaros una cosa Si yo tengo un sistema de hidro y con un plano cualquiera P' P Y tengo una recta contenida en él La recta R' Sus trazas tienen que estar en las trazas del plano R, ¿vale? La recta, cualquier recta paralela a R Paralela R', S', y paralela a R, S Esa recta es paralela al plano P, ¿vale? Por ser paralela a una recta contenida en él Pero bueno Y fijaros una cosa Si yo tengo hasta ahí ese punto Si yo tengo, no pienso en planos y rectas ¿Vale? Si yo tengo una recta R Y una recta paralela a S Cualquier plano que contenga S ¿Vale? Y hay infinitas soluciones Esto es un A de planos Todos estos planos Por contener a S ¿Vale? Que es paralela a R Podemos decir que son planos paralelos a la recta Por tanto también hay infinitas soluciones Esto puedo recoger un poquito lo que ya hemos visto de paralelismo Me van a preguntar siempre paralelas Dos rectas paralelas Porque solo hay una posibilidad de una Y planos paralelos entre sí ¿Vale? Venga, ¿qué ocurre con la perpendicularidad? ¿Sabéis que dos elementos son perpendiculares? Si entre sí forman 90 grados ¿Vale? La ortogonalidad Si yo tengo una recta Y tengo un punto contenido en ella ¿Vale? Por ese punto yo puedo trazar Infinitas rectas Perpendiculares ¿Vale? Por tanto hablar de rectas Perpendiculares En sistema diérico Lo hablaremos Pero no va a ser muy Algo muy concreto ¿Vale? Fijaros también en una cosa Si yo tengo dos rectas Perpendiculares en el espacio ¿Vale? Los ángulos En sistema diérico En sus proyecciones Se van A deformar Y lo que yo aquí veo Como 90 grados Aquí lo voy a ver Con ángulos distintos ¿Vale? Por tanto en sistema diérico Yo no podré saber si Dos rectas son perpendiculares O no Es esto que Una de ellas sea Paralela A los planos de Proyección ¿Vale? Si yo tengo una recta Frontal Por ejemplo ¿Vale? ¿Sabéis que es así? Sus proyecciones Una recta R R'R Una recta perpendicular A R En el espacio S En proyección vertical Si voy a ver aquí Los 90 grados Vistos ¿Vale? Es decir que cuando yo tengo Una recta Horizontal R Perdón Frontal R' Y quiero hacer Para ella Pasar Un punto Por un punto A Una recta perpendicular Basta con que O su proyección vertical Va a ser Perpendicular A la proyección vertical De la recta Y la otra Pues será como sea Bueno Lo anuncio Y en algún momento Lo repetiré Pero quizás no sea Esto tampoco Algo muy Interesante Lo que tenemos que ver ahora Y ahora Si yo tengo un plano Perpendicularidad Entre planos Si tengo un plano Y quiero Por un punto Hacer un plano Perpendicular Fijaros que tengo Infinitas posibilidades Infinitas soluciones ¿Vale? Todos estos planos Que contienen al punto A Y que contienen a esta recta Serían perpendiculares Al plano B Así que dibujar un plano Perpendicular a otro Como hay infinitas soluciones Tampoco va a ser algo característico Lo que sí es interesante A partir de ahora ¿Vale? Tengo un plano Un punto exterior a él Que me piden una recta Perpendicular Porque en este caso Solo existe Una opción ¿Vale? Y Fijaros Si me dan un plano P Y un punto exterior a él Y me piden una recta Perpendicular al plano Directamente Puedo dibujar O puedo decir Que R' Es perpendicular A P' Y que R Es perpendicular A P ¿Vale? Una recta Perpendicular a un plano Sus proyecciones Son perpendiculares A las trazas Del plano El porqué Tendría que explicar Que R' Es perpendicular A una recta Frontal Del plano ¿Vale? Y que R Es perpendicular A una recta Horizontal Del plano Pero Igual nos vamos a liar Muchos lados concretos Para dibujar Una recta Perpendicular a un plano Sus proyecciones Son perpendiculares A las trazas Del plano ¿Vale? Y con esa teoría Con esta Vamos a hacer El ejercicio Número Dieciocho Eh Fijaros Me dan Trazar por el punto A R' 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 Y un punto A Y un punto A Pues directamente Por A Perpendicular a P Tengo la proyección Horizontal de la recta Por A' Perpendicular a P' Tendré la proyección Vertical de la recta En este caso En este caso es muy sencillo El punto está en el primer cuadrante Pues por A' Perpendicular a P' Tengo R' Y por A' Perpendicular a P' Tengo R' 90 grados 90 grados ¿Vale? En este caso Fijaros que las trazas Coinciden En la misma Dirección ¿Vale? En el plano perpendicular Pues por A' Perpendicular A P' Tengo R' Y por A Perpendicular a R Tengo Perpendicular a P Tengo R' ¿Vale? 90 grados 90 grados Fijaros aquí que el punto está en el tercer cuadrante ¿Vale? Pero igual Si tengo P' Perpendicular Por A' Tengo R' Si no lo veía así bien Lo que podría hacer es prolongar P' Y por aquí Perpendicular ¿Vale? Y Perpendicular a P Por A Por aquí tendríamos R' ¿Vale? Es una recta que está en el tercer cuadrante ¿Vale? Por aquí pasaría al primero Pero en principio sería entera Discontinua Vamos a dejar estos dos para el final Y continuamos por aquí Fijaros en un plano proyectante En este caso es muy sencillo ¿Vale? Perpendicular a P por A Me dibujo R La proyección horizontal de la recta Y Perpendicular a R' Por A' Me dibujo A P' Por A' Me dibujo La proyección vertical de la R' ¿Vale? Fijaros que a un plano proyectante Si le hago una recta perpendicular Lo que tengo es una recta frontal ¿Vale? Bien, en este caso Fijaros Tengo un plano paralelo a la línea de tierra En principio R' y R Tienen que ser perpendiculares a las trazas ¿Vale? Esto sería R' Esto sería R' Y tengo una recta de perfil Con un punto Para definir la inclinación de una recta de perfil Me hacen falta siempre Dos puntos ¿Vale? Pues para eso me lo voy a Dibujar en perfil Y vamos a Ver Cual es la inclinación correcta O exacta de la recta Y poder calcular un punto Distinto de A Me dibujo una Recta auxiliar ¿Vale? Me voy a llevar El plano P En su traza horizontal Con 45 grados Por aquí ¿Vale? Fijaros que P Es este Esta es la Traza en perfil Del plano P ¿Vale? El punto A Tiene esta cota Que se mantiene Este alejamiento Me lo llevo hasta la línea de referencia Con 45 grados Hasta la línea de tierra Y subo para calcular La tercera proyección Del punto A Pues por este punto Me hago la perpendicular Al plano P Y tengo aquí La recta Vista en perfil Perpendicular Al plano P ¿Vale? Me cojo un punto cualquiera Me puedo coger este punto Si queréis Punto B Y me lo llevo A las proyecciones De la recta Para ya tener dos puntos Y tener definita la recta Perfectamente ¿Vale? Aquí estaría B' Y la proyección horizontal No estaría situada aquí ¿Vale? Fijaros que es una recta Que pasaría por el primer cuadrante Al segundo Y al tercero ¿Vale? Que atravesaría por aquí De esta forma Aquí estaría su traza vertical Y aquí estaría su traza horizontal No hace falta tampoco entrar en eso ¿Vale? Venga y aquí Tengo Un punto en primer cuadrante Un plano que pasa por la línea de tierra Y tengo que hacer también O tengo que verlo en perfil Bueno P' y P coinciden con La línea de tierra Y por tanto R' y R Son perpendiculares a ella ¿Vale? Pero estamos en el caso También anterior Me hace falta un punto más Para saber la inclinación Pues venga Me dibujo Una recta auxiliar Me voy a llevar El punto B El A 45 grados Por aquí Aquí estaría B' Aquí estaría A' ¿Vale? El plano P Que pasa por la línea de tierra Y pasa por B Sería este P' Y la recta perpendicular Al plano Que pasa por A Sería Esta de aquí Esta sería R' Fijaros que aquí Si tengo Su traza vertical Y aquí Si prolongo la línea de tierra Tengo su traza Horizontal ¿Vale? Me voy a llevar Las trazas a Las proyecciones Vértical y horizontal De la recta ¿Vale? Aquí estaría V' Y Aquí estaría H A partir de ahí La recta sería Discontinua ¿Vale? Estaríamos hablando de R'R Y a partir de aquí Discontinua Y discontinua Bien Pues Hacemos esto En este día Y mañana continuamos Con Planos Perpendiculares A recta ¿Y a partir de ahí? ¡Suscríbete! ¿Y a partir de ahí? Gracias.